Hola, estoy cambiando algunos aspectos en mi vida, entre ellas la ciudad donde iré a vivir y esta semana estoy totalmente en ello, a la vez que tengo unos cuantos vídeos algo especiales que están siendo revisados, así que no hay mucho que contar hoy. Lo que trata.rv son tomas que encontré en un viejo disco duro de un proyecto que nunca salió. Puedes verlo como una pequeña historia, tomas de prueba, o puede ser ambos. Porque el entorno para mí es pacificador. O sea, hay gente que tiene mucho miedo a estar solo y tal. Pero yo lo veo como una cosa que tenga tiempo para él, para pensar, para recapacitar, para hacer una inmersión, ¿sabes?, en ti mismo, para ver qué estás haciendo con tu vida, que hacia dónde vas, ¿sabes?, es necesario. Yo creo que es necesario hacer paradas de vez en cuando. ¿Qué es tan fácil como esto? Simplemente es hablar, prestar algo a mi5. Si no hay cosas Preguntar y pedir, la gente en el normal suele ser guay, esa creencia de que la gente es mala, que dice que no, no te digo que no, pero no siempre es así.